Hola, hola, mi gente. ¿Cómo estamos? Hola, hola. Bienvenidos. Soy Gracie Ruth. Soy Gracie Ruth. Ahora me llegó el viento porque salí. Ok, amigos. Momentito. Voy a poner música de fondo. Música que me gusta. Ok, un momentito. Ahorita pongo la música para hablarles. Ok, amigos. Vamos a poner. Ahorita viene la música. Ahorita viene lo bueno. ¡Gente de zona! ¡Hola, Lucy Torres! ¡Hola, Birma! ¡Hola! ¡Hola, Vichy! A mí me encanta la música de regretón. Me encanta la música del momento. Y muchas gracias por estar aquí. Mi nombre es Gracie Ruth. Y yo soy consultora estratégica, mentora del marketing online. Estoy en Los Ángeles, soy mexicana y estoy aquí para ayudar a mi gente latina. Muchas gracias por estar aquí. Y el tema de hoy es cómo tener, ok, cinco tips para cómo tener más seguidores directos que sean dirigir tus imágenes, tus mensajes en Instagram directos a tus clientes calificados. Ok, cinco, cinco tips, cinco tips. Lo primero es tu nombre. Tu nombre debe ser un nombre facilito. Un nombre facilito, que sea fácil de pronunciar, de escribir, de recordar. Porque hay personas que tienen un nombrecito. Es un nombre de, diremos, nombre de su marca personal. Pero también hay que buscar un nombre que sea fácil y que sea el mismo nombre en todas las plataformas sociales. Como si en Facebook te llamas Juanito o Juanita, en todas te tienes que llamar Juanito o Juanita. Según el nombre que tengas, ¿verdad? Para que la gente siempre te recuerde. Tu nombre debe llevar palabras llaves. Porque en Instagram, cuando pones en la parte del perfil, si pones hashtags, hashtags, ahí no, esa no, no, no sale cuando lo están buscando en Google. Lo que sale es tu nombre. Entonces, asegúrate que todas tus plataformas de redes sociales tengan el mismo nombre. Y sea fácil de escribir y recordar. Necesitas una foto, una foto que se vea tu cara como te ves ahorita, como luces ahorita. No como lucieron hace 20 años o hace, ¿verdad? Hace mucho tiempo que ya no se ve uno igual. Hay gente, especialmente los agentes de real estate, que les gusta poner fotos de cuando estaban en high school. Pero hay que poner una foto que muestre realmente quién eres y cómo eres ahorita en el tiempo presente. En tu perfil, primero tienes arriba tu nombre y luego tiene otra, otra parte. Déjame enseñarte. Tiene otra parte donde puedes poner, es, es, es una parte que puedes utilizar muy fácilmente. No desaprovechar ningún pedacito de, de este espacio para tu perfil que Instagram te da. En esta parte, en esta parte donde, primero dice Gracie Ruth Biz. Ese es mi, mi nombre de mi aplicación, ¿verdad? De mi plataforma. Pero enseguida donde dice, Gracie Ruth Social Media. Ese es, ese es el espacio que te da Instagram. Que tú puedes poner palabras clave. En este caso, mi palabra ya clave sería Social Media. Y luego, en el resto del, del, del perfil, no pongas lo que haces. Pon cómo ayudas tú a las personas. Entonces, en este caso, yo pongo que yo ayudo a emprendedores a resaltar y hacer dinero en las redes sociales con imágenes gráficas que tengan tu marca. Y también les digo que hay un grupo, hay una, una clase de gráficos con tu marca gratis. Y que me pueden encontrar en esta, en este sitio de web. Esta página, hay mucha gente. A la gente le gusta saberlo, cómo le puedes ayudar. No lo que haces, como decir, yo hago, yo hago spreadsheets, yo hago reportes, yo hago, pinto, pinto, diríamos, hago cuadros. Pero eso, eso no, no le atrae a la gente. Pero si dices, yo resuelvo tal problema. Como en este caso, yo resuelvo, el problema que yo resuelvo es a que te resaltes por las, por las redes sociales y hacer más dinero. Y haces más dinero cuando tus imágenes, tus gráficos tienen tu parte, tu marca personal y resaltas entre la multitud. Ok. Así. Entonces, en el perfil, ponles cómo les puedes ayudar. No lo que tú haces. Como si tú eres mecánico, no vas a poner, yo soy mecánico. Pones, yo ayudo a que tu carro funcione y funcione en un tiempo rápido, a un precio económico, a un precio cómodo, algo así. Si usa palabras llaves en tu perfil, la palabra llave en mi perfil sería social media. Ok. Sí, usa, cuando ya vas a poner tus, tus imágenes de Instagram, usa palabras llave que tu audiencia, que tu audiencia, que tu audiencia, que va a buscar a tu audiencia. Como si, si tu negocio o tu, si tu negocio es, diremos, jardinería. Entonces, entonces, la palabra llave o tu hashtag que vas a utilizar serían gardening o sería vegetables o vegan, no sé, ¿verdad? O sea, si según lo que tú, es tu palabra target, tu keyword, tus palabras llaves, esos son, son. Y también sería muy bueno escoger un hashtag que siempre utilices para que siempre salgas en Google. Y como hay personas que dicen la reina de Instagram o el experto de Periscope, esas personas ya se, se pusieron ese label y viene ese label con el hashtag y ya lo, lo tomaron personal. Ya lo hicieron suyo, entonces, si, si, por ejemplo, como hay, hay una persona que se llama Rosie the closer, entonces the closer tendría el hashtag the closer. Ese es parte de su perfil, pero si no tienes en tu perfil un hashtag, entonces la dejas así. El hashtag lo utilizas en cada post que vas a poner en Instagram. Y si tienes un hashtag que ya es una, un trending o una tendencia, utilízalo todo el tiempo. Y utilízalo en todos lados, como en tu Facebook, en tu Instagram, en tu Twitter, porque ya es tuyo. Es parte de tu tendencia, ¿verdad? Otra parte, sí, en la descripción. La descripción, como yo pongo, yo ayudo a emprendedores a resaltar y hacer dinero. Sería, también en esta parte es bueno poner, poner algo que describa quién eres tú, la parte personal de ti. Sí, por ejemplo, las que son mamás ponen mamá de dos, o mamá de twins, o las que son, como yo, mujeres que queremos a Dios, ¿verdad? Mujer de fe o mujer de Dios, o como decir, me encanta bailar, salsa, o algo así. Poner un comentario que diga quién es la persona. Aparte de que ya pusiste tu perfil de negocio, que diga, sí, soy mamá de dos niños, o de gemelos, o soy mujer de Dios, o soy mujer de fe. O soy vegan, porque hay personas que son vegan, eso le gusta mucho a la gente, porque se conectan y dicen, oh, ella es vegan como yo, o es una mujer de fe como yo, o es una madre como yo, ¿verdad? También otras mujeres ponen, adicta a los zapatos, o con debilidad a comprar zapatos, algo así para que otras mujeres también se conecten, se digan, oh, sí, yo también soy adicta a tener muchos zapatos, o adicta a comprar muchos zapatos. Entonces, amigos, eso es, son los cinco tips en tu Instagram, poner una foto que sea, que sea, se note tu cara bien, que luzca tu cara bien, que la foto sea reciente, no diremos de un mes o dos, ¿verdad? Pero también un año o dos está bien, no poner fotos de cuando estábamos en high school, porque sí hay gente que la pone así. Una foto que tenga una sonrisa, porque la sonrisa expresa realmente quién eres tú, y lo que queremos es expresarnos sobre la cámara, sobre atravesar las fronteras de la cámara. Y eso se hace enseñando una sonrisa, viéndose bien approachable, bien, que eres amistosa. Ahora, sí, tener un perfil que explique qué es, cómo puedes tú ayudar a las personas, no diciendo yo hago esto, como decir yo hago gráficos, no, explicando en qué te puedo ayudar yo. Y también poniendo un link a que vayan a agarrar algo gratis que tú estás dando, como en mi perfil pongo un curso gratis de gráficos con tu marca personal. Eso es el regalo que yo doy. Y hay que estar cambiándolo regularmente, porque la gente necesita saber, ¿verdad? Como probar bocaditos, un mes una cosa, otro mes otra cosa, para tenerlos interesados en nuevas cosas. Sí, usar palabras, llaves, para atraer a tus clientes ideales. Por ejemplo, si tú tienes un negocio que está, diremos, en Hollywood, en North Hollywood, entonces vas a hacer target a las personas que están en North Hollywood. Entonces, uno de los hashtags sería North Hollywood, o según el área donde estés. Sí, la descripción es muy necesaria y poner algo que la gente se relacione contigo. O sí, yo también soy mamá, o yo también soy mujer de fe, o yo también soy mujer que me gusta bailar salsa, o algo así. Amigos, muchas gracias por estar aquí. Estoy muy agradecida de verlos aquí.